Ya, ahí vienen los pacos a hinchar las pelotas, ya, aquí van a hacer un procedimiento, control de identidad. Buenas noches, sucede el entido por favor. Ya, pero ¿cuál es la razón? Yo soy observado en el entido humano. Soy el entido preventivo. Sí, pero ¿por qué lo van a detener? No, si nadie lo está detenido, no cae el entido. ¿Y por qué lo toman así tan violentamente? Alguero, sucede el entido por favor. Al tiro. ¿De qué es la gente? Derecho humano y corresponsal de prensa de este rayo. ¿Dónde está el timbre? Está de la casa de memoria José Domingo Cañas. No, pero esto no es de derecho humano. Esta sí, de derecho humano. No, porque no tiene el timbre. Ah, ya, aguanta. Ya, aguanta. Entonces mejor apague su camarita. Y voy yo. Control de identidad. Hola, ¿por qué está aquí? Por desayunar. Ya, esto es el primer protocolo de lo que pueda venir. Este se supone que es un control de identidad. Pero ustedes pueden ver el contingente, la cantidad de contingente para hacernos control de identidad. Aquí no hay mucho más. Aquí no hay mucho tiempo. Ahí sí, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. En el momento delir con el intencente, la cantidad de desayunar, la cantidad de delito. Está en el tiempo de la pucha. Sí, está en el momento. Sí, sí. Está en el momento. Sí, está en el momento. ¡Gracias!